... ...un día más a espacio abierto. Hoy vamos a acercarles un poco la labor y las actividades que hace la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios. Para hablar de este tema nos acompaña la presidenta de la entidad, María Rosa Pérez. María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estupenda, contenta. Sí, contenta de estar aquí. Nos alegramos. Rosa, ¿qué hacéis en la Asociación de Amas de Casa? Pues mira, la Asociación de Amas de Casa, como te comentaba fuera de aquí, ha tomado un cambio completamente distinto a lo que era la palabra antes Amas de Casa. Te referías a llevar bien la casa, a atender a tus hijos, todo eso. Pero esto se escapó. La gente ya se ha ido colocando, preparando. Y ahora nuestra labor es muchísimo mayor, fíjate. Tenemos que tener a la mujer al día en todos los aspectos. Y entonces hemos, esto es la palabra consumidores y usuarios, tenemos la oficina abierta, ahí admitimos todas las consultas. Después nosotros, yo soy particularmente árbitro de consumo en la Xunta y allí dos días a la semana resolvemos todas las quejas, es gratuito. Y entonces nuestra asociación pues ahora está abierta a preparar a la mujer en todos los problemas que pueda tener. Hoy ya muchas son abuelas y entonces tienen el problema de los nietos, de quedar con los nietos. Antes era pues darle la merienda y vestirlo y tal. No, ahora tienes que ayudarle a hacer los deberes, a preparar. Entonces tienes que estar preparada. Después nosotros tenemos allí en la asociación, tenemos los jueves el Café Tertulia, que es donde nos reunimos, comentados todas las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de las pensiones. Pues a mí me han subido, a mí me han bajado, pues por lo que es, tenemos que estar al día para poderles explicar. Esto es así, esto es de la otra forma. Que surge otro problema de transportes o de teléfonos, lo que sea. Tenemos que siempre estar preparadas para tenerlas a todas, siempre al día, en todos los temas que hay, para que ellos puedan comunicarse. Tú ya sabes que las amas de casa somos las economistas mejores que hay en el mundo. Y como precisamente estos momentos que vive ahora el mundo, nosotras, por la edad que tenemos, lo hemos vivido nuestra niñez. Entonces, ahora para preparar a los hijos, a los nietos, enseñarlos a vivir y a poder ser felices sin este mundo de consumismo que os hemos montado. Y entonces tenemos una labor muy amplia, no te puedes imaginar. Después, pues solemos traer dietéticas allí al local, que nos den cursos para la manera de comer, porque a lo mejor, pues ahora una que tiene diabetes, otra que tiene aquel, pensar que podemos comer de muchas cosas que nos privamos y que efectivamente no. Otra cosa, también hemos tenido este año unos cursos muy interesantes, que vinieron de la Consellería de Igualdad, para enseñar a nuestra juventud a cómo se puede convivir ya en los colegios, los niños, las niñas, sin esa separación. Tuvimos tres días de curso, pero interesantísimos, de verdad. Eso es lo que yo creo que ahora nuestra labor es muy amplia, muy amplia, la verdad que sí. Claro que hay que trabajar y estar al día. Yo, es que otra cosa que también insisto mucho, la persona que está sola, que no esté sola, que se venga a la asociación, que allí estamos felices, todas tenemos un problema, podemos hablar de nuestras cosas, que en casa a lo mejor te dicen, ¡ay, por Dios, qué pesada, abuela, ya estás con lo mismo! En cambio nosotros allí, pues, hablamos, comentamos y somos felices. También procuramos hacer varias comidas, por ejemplo, a la de carnaval, para que no se pierdan la unión esa a los platos típicos. Tenemos nuestra patrona también el día 15 de octubre, también lo celebramos muy bien. O sea, que te digo que yo veo a la gente feliz y cuando vienen los jueves a los cafés, vienen todas arregladas, todas a hola, somos felicísimas de vernos unas a otras. Y eso, estoy contenta de haberlo, vamos, logrado y creo que vamos para arriba bien. Rosa, ¿cuál es el perfil de gente que acude a la asociación de amas de casa? ¿Cambio mucho en los últimos años? Se lo suelo preguntar a todas las asociaciones que vienen. No te creas que mucho, no te creas que mucho. Tiramos a mayor la gente joven, le cuesta mucho trabajo asociarse, no tiene tiempo tampoco. Y entonces, más bien, mayorcitas todas, maduritas. Pero bueno, somos luchadoras y lo más importante es que vamos a transmitir lo que nosotros tenemos, dejar solo a la juventud. A mí es lo que más me preocupa, que sepan que, eso, que cómo hemos vivido, que se puede vivir así, que las costumbres, que se acostumbre la gente a convivir, que es muy bonito. Y eso es lo que yo creo que estamos logrando. La palabra amas de casa, ya mucha gente, lo observo, molesta un poco, amas de casa. No, y yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa, muy orgullosa de que exista eso. Amas de casa, no te creas que no han intentado darle otro nombre, pero vamos, ahora como consumidores y usuarios parece que vamos, que se va llevando. Y después, eso, estamos siempre al día. Yo ahora, por ejemplo, tengo que ir cuatro días, ahora en el mes de febrero, alternos, a un curso de, a un congreso de consumo en Santiago. Y tenemos que ir, y ahí es donde nos ponen al día, de todas las cosas sobre consumo, la alimentación, que es muy importante, muy importante. Los componentes de los elementos que nos estamos comiendo y todo eso es importante. Después, tenemos un problema gordísimo con los teléfonos móviles, que son verdaderas tragedias en las familias. ¿Por qué? Pues porque la gente, con esos mensajes que te mandan en los móviles y los coges y después las facturas en las casas son horribles. El 905 es tan horroroso, de verdad, he visto tragedias, de verdad, en casas van ahí a consumo y verdaderos problemas familiares por la de él. En fin, pues todo eso es la labor. Rosa, cuando Alianz se dirige a vosotros, a la asociación, ¿cuáles son las dudas más habituales? ¿Es la primera vez que van allí? ¿Hay algo general que suelan preguntar? ¿Por qué dices por la cosa de consumo o...? En general, ¿cuáles son los motivos que llevan a la gente a contactar con vosotros? Mira, yo lo más importante veo que las que van allí a los cafés y que empiezan a entrar solas. Porque me comentaba una señora que va ahora a todos los cafés, que está loca, es de las que más contenta creo que está. Decía, yo me pasaba la tarde en casa, se me hacía la tarde inmensa. Ahora, estoy deseando que lleve el jueves para venir aquí, para charlar con vosotras. Queremos evitar eso de la bata y la zapatilla y la televisión en casa por las tardes, ¿me entiendes? Que la gente tenga un aliciente. Entonces, si tenemos un curso o tenemos una cosa, pues a las cinco o la de la tarde, que suelen ser, pues vienen encantadas. Cuando se termina, ¡ay, no va a haber otro! Que tal y cual, participamos mucho en la Casa de Amuller, que está trabajando estupendísimamente. Pues ahí nos reunimos una vez al mes todas las asociaciones y ahí nos ponen al día de todas las cosas de la mujer. Nosotros participamos en el Consejo del Ayuntamiento también para la cosa de la mujer. Y ahí, pues, se tratan todos los temas. Hemos tenido un acto precioso en el Jofre, ¿no? Si lo supiste, es para la mujer maltratada. Ahora, el día ocho, pues participamos en lo de la mujer trabajadora. Estamos siempre en activo, en todo. Vamos, que no para la asociación. No para la asociación. No debe de morir nunca. Yo se lo digo a todas. A ella, muchas le dices, yo total, ¿qué hacéis y qué tal? Mucha labor, mucha labor. Porque, mira, en el Ayuntamiento, la verdad, cuentan con nosotros para todas las cosas que puede haber en Ferrol. Y nosotros estamos orgullosas de la labor que hacemos. Queremos que se nos considere. Y yo le digo a todas, por favor, veniros a hacer socias. Aunque a lo mejor es que yo tengo los nietos por la tarde, no puedo venir. No importa. Tú vente y estate al día de lo que nosotras hacemos. Y estarás contenta. No podemos morirnos, ¿no? Y dejarnos ahí, porque la soledad es horrorosa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la entidad? Desde el año 64. En 1964. Que somos las primeras. Nosotros pertenecemos a la Federación de la Coruña, la provincial. Hay todas. Cariño, Fénet, todas. Ribeira, todas pertenecemos a la Coruña. Somos una federación. Tenemos una presidenta maravillosa. Y que esa hoy en Coruña trabaja una cosa exagerada. Entonces, estamos siempre al día. Ahora empezaron a hacer excursiones también al extranjero para ir ciencias culturales. Nosotros tenemos culturales, pero por Galicia. Siempre solemos hacer dos o tres excursiones así de cultura para conocer los pazos. Ir teniendo un poquito de los monasterios, que hay cosas preciosas en Galicia. Y entonces solemos hacer una o dos excursioncitas así para ir conociendo. No, trabajamos. Yo veo a la gente feliz. No, sobre todo tenéis que trabajar en ir actualizándoos, ¿no? Todo. 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 Todo.